Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Que no puedas llenar La pensaré La olvidar Lo que te hizo sufrir Lo saltaré Mientras que estés soltando a mí Si sientes frío Mi corazón Seré tu abrigo Ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo respira Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy, yo te voy Jingle all the way